¿Uno lo usas? Buenos días, familia. ¡Oh, reyes, sonrisa de la cara! ¿Qué? ¿Qué hice? Estoy harto de verte flojear en el campo de fútbol. Desde hoy voy a hacerte trabajar como perro. Dale cien vueltas al árbol. ¡Ay, bájale! ¡Abedece! Nos encanta mostrarnos perfectos. Sí, pero ¿no es más interesante mostrarnos como somos? ¿Hiciste matcha a los ochenta? ¡Cuéntalo con orgullo! Eres quien lleva los pantalones en tu casa, pero al lavar. Eso es digno de compartir. Muéstrate al mundo tal cual eres, porque ¿sabes qué? Lo más interesante de ti eres tú. Dos X, evita el exceso. No importa lo que tomes para la gripa, siempre puedes usar Vaporru. Su fórmula tres en uno alivia la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Vaporru. Cuando cocinas con Carnation, no cocinas cualquier cosa. Cocinas la sorpresa de la mañana. Ese apapacho calientito. No cocinas solo un antojo, cocinas esa sonrisa. Porque con leche haces comida, pero con Carnation cocinas emociones. Es tiempo de recompensar tu piel. Nivea Milk Nutritiva. Y nueva crema para manos antibacterial. De Nivea. Pura garra es jugar fútbol con los pies, pero disfrutarlo con el corazón, con energía, es poner de las rayas ante cualquier rival. Que si te caes, levantes y la pases bien. Ando con garra y demuestra que eres un tigre. Si el estrés hace que la cabeza te retumbe, Sedalmerc te levanta. Su fórmula con paracetamol y cafeína alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Manda a volar el dolor de cabeza con Sedalmerc Max. Hoy para mí el balance es cuidar a mi familia y protegerlos contra las bacterias. Pero siento que los productos antibacteriales resecan la piel. Con el nuevo Neutro Balance Pro Cuidado no tienes que elegir. Su fórmula te da el balance entre protección y cuidado con humectantes. Nuevo Neutro Balance Pro Cuidado. Protección y cuidado que la piel de tu familia merece. Verte crecer en este primer año ha estado lleno de incertidumbre. Sabemos que un futuro lleno de esperanza empieza con el amor con el que lo proteges hoy. Inspirados en tu amor, Nido se une a reforestar México. La primera de mundo es su futuro. Nido, tu amor, su futuro. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Para que crezcas fuerte y a la vez ligero. Flexible, pero resistente. Y lleno de vida, como tú. Nuevo Pantene Bambú nutre y crece. Fortalecer la integración económica de Norteamérica. Propone Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá. En la cumbre de líderes de América del Norte, Joe Biden, Justin Trudeau y el presidente de México, acuerdan trabajar juntos para consolidar el liderazgo de la región en el mundo. En Térez, en Vértigo. ¿Cuál es tu ritual? Abrazando la taza. Estoy frito. Si juego, los muchachos me matan. Y si no, voy a defraudar a Homero. ¿Qué voy a hacer, Lisa? Pues, si no quieres decepcionar a papá, ¿qué te parece mentirle? Bueno. María está a punto de decidir si cenar pesado o dormir bien y soñar que vuela montada en un dragón. ¿Qué hacemos, María? Ya está. El sueño de María ha llegado a su fin. Mejor disfruta de una cena ligera con vitaminas, minerales y todo el sabor. Que los despierta mucho más. Verte crecer en este primer año es todo lleno de incertidumbre. Sabemos que un futuro lleno de esperanza empieza con el amor con el que lo proteges hoy. Inspirados en tu amor, Nido se une a reforestar México. La primera de muchas acciones para que juntos ayudemos a proteger su futuro. Nido, tu amor, su futuro. No importa lo que tomes para la gripa, siempre puedes usar Vaporru. Su fórmula tres en uno alivia la congestión a sal, la tos y dolores musculares. Vaporru. Cuidado. ¿Cuál es el tuyo? Eh, por ahí anda, yo creo que está en el lago. ¿Ah, sí? Vea, guay. Se lanza, le encanta. Venga, venga, venga. Ay, qué bonita, qué bonita. La pijama que lo apapacha. Los jeans que la hacen sentir bien. El amigo inseparable. Pueden tener gérmenes y estos podrían venir de la calle a tu casa en la ropa de tu familia. Por eso, como doctora y mamá, recomiendo Lysol Sanitizer Aditivo Desinfectante. Elimina el 99.9% de virus como los causantes de COVID-19, influenza, otras enfermedades respiratorias y bacterias que el detergente no elimina. Tu aliado para proteger. Escapa a la naturaleza con la nueva Naturela Invisible. Su forma más delgada se adapta a tu cuerpo y sus nuevos canales absorbentes atrapan más derrames que la otra toalla invisible. Protección invisible que te acompaña. Naturela. Nivea Milk Nutritiva. Es tiempo de recompensar tu piel. De Nivea. Nescafé Reserva. Sabe a ese lugar único entre las sierras mexicanas, donde la naturaleza nos reserva su mejor versión. Y se cosecha cuidadosamente a mano, para que solo el mejor sabor llegue hasta tu taza. Único desde su origen. Nescafé Reserva. Cosechado a mano. Reservado para ti. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es Dolor Mix. Dolor Neurobion alivia el dolor dos veces más rápido. Incluso el dolor de nervio siático. Dolor Neurobion. Marca número uno recomendada por doctores. Pura garra es jugar fútbol con los pies. Pero disfrutarlo con el corazón. Pura energía. Es ponerle las rayas ante cualquier rival. Casi te caes elementes y la pases bien. Ando con garra y demuestra que eres un tigre. Descubre el nuevo Monopoly Decodificador. En donde nada es lo que parece. ¿Encontrarás un billete falso o una fortuna? Utiliza el decodificador del señor Monopoly para revelar la verdad. Pero ten cuidado. Podría ser descubierto. Descifra y haz tu fortuna con Monopoly Decodificador. Hasbro Gaming. Para vencer a Thanos. Junta las gemas del infinito en nuestro estreno Platinum. Avengers Infinity War. Concéntrate. Bien. Lo lograste. Y podrás llevarte un increíble regalo. Entra aquí y descubre cómo participar. Por Azteca 7. Chile del que pica o del que no pica. Aquí los guerreros aztecas pedimos del que pica. Rungo a Catar. Miércoles 8 de diciembre. México contra Chile. A las 8.45. Por Azteca 7. Estás en el canal correcto. A ver, ¿a quién más corto? Papá, tengo malas noticias. Tu mamá está embarazada otra vez. No, me atropellaron unos autos. No voy a poder jugar hoy. ¡Sí! ¡Ay, caramba! Bueno, activaré mi plan de emergencia. Nelson, ¿cómo está tu brazo? ¡Excelente! Ahora me deslizo hábilmente por el parabrisas. ¡Te tengo, papá! ¡Aaah! 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 Sabemos que un futuro lleno de esperanza empieza con el amor con el que lo proteges hoy. Inspirados en tu amor, Nido se une a reforestar México. La primera de muchas acciones para que juntos ayudemos a proteger su futuro. Nido, tu amor, su futuro. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú Nutre y Crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Para que crezcas fuerte y a la vez ligero. Flexible, pero resistente. Y lleno de vida, como tú. Nuevo Pantene Bambú Nutre y Crece. Una mujer en acción sabe la nueva forma de lavar. Con el nuevo Acción Ultra en spray. Máximo poder desengrasante. Más fácil y rápido. Solo rocía, lava y enjuaga. Nuevo Acción Ultra en spray. Máximo poder desengrasante. Más fácil y rápido. Fortalecer la integración económica de Norteamérica. Propone Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá. En la cumbre de líderes de América del Norte, Joe Biden, Justin Trudeau y el presidente de México acuerdan trabajar juntos para consolidar el liderazgo de la región en el mundo. En TDC. En Técnico. La COFEC trabaja para que tengamos más variedad de servicios. Con esta nueva aplicación puedo comparar varias opciones de crédito y elegir la mejor. Yo encontré una aplicación donde puedo hacer y recibir transferencias bien fácil y con una comisión baja. Con la app que descargué, tengo mejor control de la contabilidad de mi negocio y hasta pude invertir. Hoy más que nunca, queremos opciones para escoger la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. La batalla más esperada y espectacular del universo Marvel está por comenzar. Thanos pretende juntar las gemas del infinito y utilizarlas para exterminar a la mitad del universo. Avengers Infinity War. La batalla final será brutal y será aquí por Platinum de Azteca 7. Presta atención a las señales. O podrías vivir una historia terrorífica. Lo que la gente cuenta. Como nunca antes había sido contada. ¡Pácula, me bajé! De lunes a jueves a las 7.30 por Azteca 7. Para que tu cabello crezca fuerte, cambia la perspectiva. Mi secreto es cuidarlo desde la raíz. Descubre el nuevo Head & Shoulders Crece Fuerte desde la Raíz. Su fórmula con vitamina E y efecto antioxidante ayuda a eliminar el estrés del cuero cabelludo. Para que tu cabello crezca fuerte y hasta 100% libre de caspa. Raíz Cuidada. Cabello que crece fuerte. Nivea Milk Nutritiva. Es tiempo de recompensar tu piel. De Nivea. Nescafé Reserva. Sabe a ese lugar único entre las sierras mexicanas. Donde la naturaleza nos reserva su mejor versión. Y se cosecha cuidadosamente a mano. Para que solo el mejor sabor llegue hasta tu taza. Único desde su origen. Nescafé Reserva. Cosechado a mano. Reservado para ti. María está a punto de decidir si cenar pesado o dormir bien y soñar que vuela montada en un dragón. ¿Qué hacemos, María? Ya está. El sueño de María ha llegado a su fin. Mejor disfruta de una cena ligera con vitaminas, minerales y todo el sabor. Calops. Despierta mucho más. Nuevas mascarillas multibeneficios. Pantene Pro-V Miracles. Con aceites naturales. Y provitaminas que nutren profundamente para un pelo lleno de vida. Prueba el nuevo Enterogermina para adultos. Su triple acción estimula las defensas, restaura la flora y protege contra bacterias malas. Enterogermina. Buenas noches, engendro. ¡Oh! 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 ¡Tranquilízate de animales! ¡Oh! 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 10.000 veces más grandes y tan costosas que solo los cinco reyes más ricos de Europa las tendrán! ¿Puede usarse para buscar parejas? ¡Ah! Teóricamente, sí. Pero las combinaciones serían tan perfectas que eliminaría la emoción de la conquista romántica. ¡Eso sí! Algo extraño está pasando en Little Caesars con un combo de otra dimensión. Escoge tu pizza favorita como la nueva Super Cheese rellena de pepperoni. Con queso y pepperoni dentro de la orilla. Y por 30 pesos más, crea tu combo Ghostbusters. Con galletas de vainilla y dip de malvavisco. Corre a Little Caesars antes de que los mini-pups acaben con todo. ¡Vive la emoción, Ghostbusters delegados, solo en cine! ¡Pizza, pizza! Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú Nutre y Crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Para que crezca fuerte y a la vez ligero. Flexible, pero resistente. Y lleno de vida, como tú. Nuevo Pantene Bambú Nutre y Crece. Es tiempo de recompensar tu piel. Nivea Milk Nutritiva. Y nueva crema para manos antibacterial. De Nivea. Verte crecer en este primer año ha estado lleno de incertidumbre. Sabemos que un futuro lleno de esperanza empieza con el amor con el que lo proteges hoy. Inspirados en tu amor, Nido se une a reforestar México. La primera de muchas acciones para que juntos ayudemos a proteger su futuro. Nido, tu amor, su futuro. Pura garra es jugar fútbol con los pies. Pero disfrutarlo con el corazón. Con energía. Es ponerle las rayas ante cualquier rival. Que si te caes elemante, si la pases fiel. Ando con garra y demuestra que eres un tigre. Hoy para mí el balance es cuidar a mi familia y protegerlos contra las bacterias. Pero siento que los productos antibacteriales resecan la piel. Con el nuevo Neutro Balance Pro Cuidado no tienes que elegir. Su fórmula te da el balance entre protección y cuidado con humectantes. Nuevo Neutro Balance Pro Cuidado. Protección y cuidado que la piel de tu familia merece. ¡Mates! Sabrosos y rojitos. ¿Y los tomates, don Pepe? Ah, es que ahora los tomates vienen en rico mate. No, yo uso los cubitos de tomate de siempre. Vecina, ¿por qué estos cubitos se ven así? ¡Grasosos! Además, rico mate te da tres cubos por cinco pesos. ¿Cómo? El mío solo me da dos. Por eso ahora los tomates vienen en rico mate. Rico mate de rico pollo. Con tomates de origen natural. Que le dan a tus comidas el saborcito y color que tanto te gusta. En rico mate, seleccionamos y molemos los tomates y les agregamos condimentos como ajo, cebolla y perejil. Rico mate tiene menos grasa y se disuelve fácil. ¡Nuevo rico mate! Iledin presenta... Tintín, no consigo respirar. ¡Romeo! Prueba Iledin Lube. Descongestiona, limpia y humecta tu nariz con Iledin Lube. Es otra historia. Descongestiona tu nariz en segundos con Iledin Lube. Mez Café Reserva, sabe a ese lugar único entre las sierras mexicanas, donde la naturaleza nos reserva su mejor versión. Y se cosecha cuidadosamente a mano, para que solo el mejor sabor llegue hasta tu taza. Único desde su origen. Mez Café Reserva, cosechado a mano, reservado para ti. Head & Shoulders Triple Acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia resequedad y picazón. Y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Wee-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Una mujer en acción sabe la nueva forma de lavar. Con el nuevo Acción Ultra en spray. Máximo poder desengrasante. Más fácil y rápido. Solo rocía, lava y enjuaga. Nuevo Acción Ultra en spray. Máximo poder desengrasante. Más fácil y rápido. Consulte a su médico. Al que madruga, dos le ayudan. Con Alka-Seltzer, disfruta tus momentos. Alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. La Ligilla Grita México 2021 está en Azteca. Cuartos de final ida. Hoy, Puebla León a las 6.45. Y al terminar, Santos Tigres. Y este sábado, cuartos de final vuelta. Atlas Monterrey a las 8.45 por Azteca 7. Este sábado. Nada como la nube fresca. Triple X. Al terminar, Lucy. Puedo sentir la verdad. Por Azteca 7. Nueve gloriosos años después, terminé mi tesis de doctorados. Doscientas mil tarjetas perforadas en perfecto orden que componen el primer juego de damas chinas computarizados. Ni los mejores jugadores podría superarlo. Oye, ¿para qué es esta? Apu, ¿por qué no volviste a la India cuando expiró tu visa? No me sentía bien de irme sin pagar mis préstamos estudiantiles. No me sentía bien de irme sin pagar mis préstamos estudiantiles.